He visto, entre los árboles tu piel, que hueva con el viento De pronto, sentimientos y el poder, de mi mente eres tú El sol se ha levantado por mi guante, y el mar te está mirando de tensión Te mira, y de repente el horizonte, está en un instante como tú Ábrele el tribunal ¡Esa! Te mira, y de repente el horizonte, está en un instante como tú Pepe, sé que estás contento Sí, sí, por supuesto, porque está tu cara me suena Es así, volvió anoche a la pantalla de Telepe con mucho éxito Segunda temporada Pichu, el gran ganador en su rato con nosotros El primer ganador de la gala, así que en un rato, todo lo que no viste Tu cara me suena, estuvimos ahí, así que en un rato nada más Ahora vamos con Mere con Leo Estamos muy preocupados con Leo Si tiene barba, Pepe Tiene barba, Pichu Atención, está con la chiva larga, crecida Y los chicos crecen, los conectan también Pero Pepe, ¿te la estás dejando por moda ahora? Para parecerme a Jorjito, pero ahora después me la sé El gran ganador de la noche Pichu, 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 Pichu Tras la pausa, Pichu, tras la pausa conferenta El rotundo absoluto, un elenco maravilloso Oh, qué elenco ¿Y lo que es el curado? Tremendo, la negra Cacho Pinti, un éxito, gran debut Y el gran ganador fue nuestro amigo Pichu, 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 Pichu Y pasamos de un artista internacional de Chile A otro artista internacional de Uruguay En este caso es Pichu Corazón, que me has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La verdad que siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por mí Corazón mágico ¡Esa! Corazón, que me has hecho a mi corazón Corazón, luna llena canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Y el ganador de la noche es Pichu Estadio Con 47 puntos Corazón, luna llena canción de amor Y ahora, bravo, Pichu Thank you Thank you, thank you Increíble Muchas gracias Bien, lindo, lindo Siempre te quisimos ¿Qué desfile? Ser Paglio Directamente desde Uruguay Como en Uruguay Ahí está, a ver Como en Uruguay Así, che Bien, vos Eso es Uruguay Podemos decir que Pichu Podemos decir que Pichu es completo A noche gana invitando a Django Participó en Celebrity Splash Desde ya me ganó al Vázquez A mí estás esperando que lo diga ¡Bravo! ¡Bravo, Pichu! ¡Bravo, Pichu! ¡Bravo, Pichu! ¡Bravo, bravo, bravo! Humorista, cómico, peluquero Peluquero Y aparte, le ganó al Vázquez ¡No! Una casualidad Una casualidad ¡Que venga de nuevo! Es un gran actor Celebrity Splash ¡Me ganó al Vázquez! ¡No! Pichu se preparaba a los ensayos Un gran desafío Una gran performance Son ustedes, Pichu A ver, a ver A ver ¿Cómo vienen los ensayos? Para la segunda temporada de Tu Cala me suena Bien, bien La verdad es un programa hermoso, ¿no? Para quien le guste cantar, imitar Es ideal Es el desafío de poder hacer cosas nuevas Está bueno Hola, señora Sí, Parrilla tira toda la carne al asador Nuevo, ¿eh? ¿Qué estamos haciendo aquí, Parrilla? Acá vamos a hacer a Diango Lo estamos buscando Es el público que lo reclama Y así está Sí, firmando un programa Hola, ¿cómo andás? Pichu Tiango Ah, es verdad, soy Tiango A esta altura ya no sé quién soy Pero bueno ¿Cómo te sentiste? Muy contento Aparte, Tiango es un grande A mí siempre me gustó cantar A mí siempre me gustó cantar también Hacer el humor cantado Esto es un poquito más serio Hay que tratar de imitar lo mejor posible Por eso me gusta también Así que muy feliz Aparte es un programón divino El jurado se portó muy bien El jurado de primera Y hay un alto nivel Entonces creo que va a ser un programón que... Para verlo en familia, ¿no? Como es Telefé Bravo, milagros Realidad de pía. Sí, pero más... Rosana es más... Ya ser femenino... Eso es lo lindo que tiene el programa. Ay, no puede ser un poquito. ¿De Rosana? La estoy sacando. Esperá, dásela. Dale. Va. El talismán de tu piel me ha dicho. Seguí practicando. Lo peor que la ramazón. Yo creo que Rosana es mi prima. Rosana. Esa es la Rosana de Uruguay. Y ahora de mañana. Ya sabemos que vos sos tenor. Sí. Tenedor libre. Pará. Vos vas a hacer algo y él tiene que adivinar quién sos. Otra vez. Sí, dale, dale. Por favor. Dale, Leo, vos podés. Dale. ¿Cómo era? Mirá para allá. Mirá para allá. No, mires. Mirá para allá. Pará que no me acuerdo de verdad cómo empieza. No, ahí está. Listo. Silencio, va. Escuchá, Pichu. La rompida carpeta, chicos. No puede haber... Un... Hola, hola de nuevo. No te hagas problema que lo editamos. Lo editamos. Ese Eros Ramazón es una mezcla de Usni con Eros. Claro. Hay que imaginar un Usni a hacer... No puede haber... No puede haber... Ah, ahí está. ¿Cómo la encontrarás? No, no, no. No, no, no. Bien hecho. Bien hecho. Está cerca de ti, señora. Todo lo hace mejor que Leo sin creírse. No, no, no. Sí, boludo. No, no, no. Vení a tu cara, me suena. Dale, vení, vení. Me servistan a mí por la NBA que viene a Telefe. No, sos el participante de tu cara, me suena a dos. No, sé... Bueno. Hacé Leo. Hacé Leo. Bueno, mucha emoción, ¿no? No, no, no. Mejor jugo de otra. ¿Ear face? In my face. In the face. Víctor, a mí me gusta cuando pones la... El juego dice... Eh, ¿cómo dice? Eh... Basketball is Lizzie. Sí, mucho jugo con mi nene. ¿Por qué juega el bache con el nene en la... ¿Y él juega con yo? El Brown James. El Brown James. Y yo juego con Coby Bryant. El Coby Bryant el busto mucho de Flor Peña haciendo de la... Sí. Carina. Y coquillo de Lady Gaga, ¿eh? Lo vemos. Sí, señora. Con ustedes, la gran Florencia Peña. Con la misma moneda te pagué infeliz. Ahora vas a saber lo que es ir por ahí. Te tendrías de ti, que te burles de ti. Y que te haga la serie a todos los dedos de ti. Con la misma moneda te pagué infeliz. Ahora tienes la marca y me la debes a mí. Debuta esta noche, Koki Ramírez. ¡Vamos! 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 Muy bueno. Viste de buen nivel, ¿no? Difícil de interpretar porque estáis tan bien. Me encantó el nivel, me encantó el rating, me encantaron las figuras. Y además la gente es joven, ¿eh? Sí. Qué buena, ¿sabes qué bien a hacer? Gracias. Todos los chicos. Y por eso. No, vos ganaste, Kuchu. Pero la verdad, Augusto Schuster, Angelita, bueno, Laura, Conchay. Muy bien. Hablemos ahora de lo que acabamos de ver, que es el Koki Ramírez como Lady Gaga. ¿Sí, señora? ¿Te gustó? Me gustó. Además, cuando le dio el pico a Cacho Castaña se lo notó, viste, movido. El pico va a morir, va a morir. Sí, con la garganta, con la de. Sí, claro. Cacho del pico. No, pues compensó con Georgina. Y justamente la que vimos a Flor Peña, la máscara de parrilla. Hay que decir, el laburo de producción más valida, más movida. Me gustó mucho. Y había un miedo, ¿qué decía la negra? Porque no nos olvidemos que en la primera temporada de Tu Cara Me Suena, la negra hizo... Decargar la princesita. Y yo también, chicos. Y vos también, es cierto. La hice mucho mejor yo. Es verdad. Y la verdad, la negra decía lo mismo a Flor Peña. Y no quisiste ir. No quise ir, no quise ir. No me animé, no me animé. Y señora, no me animé. Hay un buen nivel, eso te quería aclarar. Este pibe, por ejemplo, Augusto, es un... Augusto Schuster. Hay que matarlo a ese chico. Sí, hay que... Sí, exactamente. Hay que hacer, es lindo. No, hay que matarlo. Sí, después tenemos que ver qué hacemos con... Miguel Rodríguez, porque es un problema también, ¿eh? Sí, sí, tenemos que hablar después también. Estábamos Mr. T, discúlpame. Muy divertido. Era muy Mr. T, pero bien. El coso. Sí. Somos el demor, pero yo tengo derecho a decir lo que pienso también, ¿eh? Vos podés decir lo que querés. Porque tengo mi propia autonomía. Muy bien. Vamos a decir, no, qué bien, qué bien, Miguel Ángel. Koki Ramírez. Koki Susana. Koki Ramírez. Esperá, vamos a ver el back de la nota de Koki Ramírez y Flor Peña. Hola, ¿qué tal? Ahí va. Que esto nos ve a eso. Muy bien. Muy bien. Y muy bien, Mario Baraco. Mario Baraco. Muy bien, Miguel. Viste que hay una parte que cuando R.Y.W.I. empieza... Me jugó que iba a ser... Me dio la idea de R.P. Me cuentaba lo mismo, que dijera cualquier cosa. Sí tenía una cara muy emotiva a Georgina Arbarroza, porque con esa canción se habían conocido con el Vasco, así que todo lo que fue el proceso de ensayar esta canción, la verdad que se la pasó casi llorando de emoción y de los recuerdos que le trajo, por supuesto, todo lo que va a ir con el Vasco. Y como siempre hablamos, más allá de todo, esta es la primera emisión nada más y después va cambiando. Después te va a tocar uno que no te canse también como Don Dianjo. Ya me toca a Rosana, que es muy difícil. Claro. Para un hombre. Para todo le va cambiando, digo. A Georgina le toca a Maná, imagínate. Sí, hombre. Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Por qué no cantan los dos? Me gustaría que... ¿A quién le toca a los Ramazotti al final? No, tenemos la letra, tenemos todo. ¿Y no te tocaba vos? Es esa morena que cumple seis años de ahí. Vamos al final. Atención, atención. Vivo directo, nos vamos a parar acá. Mañana nos vemos en vivo, Viernes Santo. En la pastilla. Señoras y señores, el aplauso para Eros Ramazotti. Sí. No puede amén. Va. ¿Dónde la encontraré? A otra mujer. Va bien, va bien. Igual que tú. ¡Sacalo! Somos dos crás. Vos, vos. No puede haber. Escuchamos el foro. Vamos. ¡Sacalo! ¡Ponese la nariz! ¡Otra mujer! ¡Otra mujer! No puede ni leer, ¿no? Descate hacerme cantar. ¡Igual que tú! ¡Vamos todos! ¡Gracias!